Bueno chicos, recordad que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas tenéis en la descripción un link directo a IG Baul Que el código Kiki, repito, código Kiki todo en minúscula, os proporciona un descuentazo muy sano, chicos De la mejor página y la más rápida Y ahora sí, comenzamos con el vídeo ¡Hasta el final! ¡Vamos, grana! ¡Hola, hola! Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Kiki, os lo prometí He tardado bastante en entrar a esta plantilla, la verdad que os la prometí bastante antes Pero no he podido, no he podido jugar y cuando he jugado no he conseguido sacar ni un gol, tío Ha sido súper difícil, de verdad, jugar con esta plantilla Jugar con la plantilla de mi granado, ya os lo digo, ya habéis visto la miniatura, en el título y en todo Ha sido súper difícil, tío De verdad, de verdad, mira, tenemos cuatro jugadores de oro O sea, perdón, cinco jugadores de oro, dos de ellos únicos Y seis jugadores de plata, dos de ellos únicos Chicos, increíble, ya sabéis, os prometí Todos los equipos de la Liga Santander Y todos los equipos más o menos potentes de Europa, ¿vale? Empezamos con el granado, ¿no? Voy a hacer otro Os lo voy a presentar, pero la verdad es que chicos No ha habido tampoco muchos goles No vais a ver muchísimos goles, quizás la mejor seis o siete goles Pero es que, tío, ha resultado realmente imposible hacer ocasiones Bueno, sí, ocasiones algunas cuantas, pero goles muy difícil, chicos ¿De qué? No, Ponce se entrega, Boga se entrega Pero, tío, 69 de media boga Es que es súper complicado Pero me han, y luego me han tocado rivales Con auténticos equipazos Pues tú imagínate, loco Me ha resultado súper difícil marcar Pero bueno, no hay excusas, chicos Os presento en 3, 2, 1 ¡Pum! Bueno, ahí está mi Granada, chicos Mi Granada, el club de fútbol, como prometí Todos los granadinos ya estáis ahí reventando el botón de like A todos los que os guste el fútbol, pues también Porque, bueno, Granada es un equipo Sé que no es del agrado de mucha gente Por el tema de que Quique Pina, pues bueno Hay cosas raras, pero bueno Yo realmente en eso no voy a entrar No voy a entrar en polémica Este es mi equipo Este es el equipo de mi ciudad Es mi Granada Y quería empezar esta serie, ¿vale? Voy a traer todos los equipos de la Liga Santander Muchísimos equipos completos de Europa Y he empezado por el Granada El Barça y el Madrid tendrán que venirse al final Cuando ya haya más panes, haya más moneditas, ¿vale? Así que bueno Poco a poco irán viniendo equipos Toda la semana irán viniendo equipos Ponerme en los comentarios Qué equipo quieres que sea el siguiente que traiga, ¿vale? Y el que yo vea que tiene más votos Pues lo hago y lo traigo, ¿vale? Os lo presento Pues nada, chicos Para empezar Guillermo Ochoa Me ha gustado Ha sido de lo mejor de la plantilla La verdad es el que más me ya tiene Y el que más me ha cumplido Porque ha tenido muchísimo trabajo He perdido muchísimos partidos, chicos He perdido muchísimos partidos con el Granada ¿Cuántos partidos he jugado con el Granada? Por nueve Nueve partidos Y he sacado muy pocos clics Porque me resultaba muy difícil La verdad es que llegamos arriba Pero era muy complicado Tenemos en la saga, chicos A Saunier La verdad es que con 52 de ritmo Y Bezo con 66 de ritmo Bezo me ha gustado bastante, ¿verdad? Pero Saunier Bueno, ha cumplido ahí Como ha podido el hombre La verdad Un 81 de bola a cabeza En bol de cabeza Pues iba bastante bien Pero de ritmo fatal, chicos He sufrido He sufrido haciendo esta plantilla Increíble, ¿eh? Increíble Vamos a hablar en plata No voy a engañaros Esta plantilla no es para subir divisiones No es para ganar partidos Es para jugar con el equipo de tu ciudad, ¿no? Ponerte el reto de ganar partidos con ella Porque la verdad Es muy complicado Tabanou Tenemos en la izquierda También estaba Fulquier Me parece Por la izquierda Hemos escogido a Tabanou Y bueno Ha sido la verdad Lo más gratificante de la plantilla Ha sido Va a subir bastante bien Se le ve rapidito Y me ha cumplido bastante Tito Tito, bueno La lateral derecha Ha venido este año a Granada Está jugando todos los partidos Vino de la mano de Paco Gemer Paco Gemer ya ha gustado Como ya sabéis Y la verdad es que bueno Ha cumplido en el juego Pues bueno Podría decir que sí Porque defiende bastante bien Pero Saunier Pues bueno Es un auténtico agujero Aquí tenemos A Victoria Ahmbach Vale Ahmbach Bueno Ha marcado un gol No me acuerdo ahora Cómo ha sido Tiene cuatro de pierna mala Pero claro Si tiene cuatro de pierna mala Tiene cincuenta de tiro Pues es imaginaros Chicos Si con la pierna buena Tiene cincuenta de tiro Con la pierna mala Pues aunque tenga cuatro estrellas Pues será menos de cincuenta Es que No hay más chicos No hay más Bueno Cumple Es que yo que sé Yo que sé que deciros chicos Es que Bueno Ahí está Para chulear con tu equipo Pues está bastante bien Eh Isas Cuenca Cinco de filigranas Cuatro de Perdón Cinco de pierna mala Cuatro de filigranas Bueno Eh Nueve partidos Tres asistencias Se puede decir que ha cumplido Entre comillas Porque cada vez que ha llegado Pues ha dado buenos centros Luego no he podido Anotar Pero bueno Pero bueno Pero bueno La verdad es que llegaba bastante bien No es rápido Tiene buen arranque Pero luego A nivel que va avanzando la carrera Te coge el defensa rápido O sea No es rápido Como estáis viendo Se tiene mucho de ritmo Y nada Eh Este sí Este sí Bueno chicos Este sí Este lo podéis utilizar Para cualquier Liga Santander Ahí debe de centro ofensivo Corre bastante Tiene buena definición Tiene buen pase Y ya está viendo chicos 16 partidos Tres golitos Cuatro asistencias Este jugador sí me ha gustado bastante Vale Pereira Ya lo he visto en otra plantilla De la Liga Santander Carcela Carcela Otro de los que me ha gustado 18 partidos chicos 4 goles 2 asistencias Y o sea Perdón 3 goles 2 asistencias Carcela es bastante bien Y si además sabes Sabes hacer filigraras Pues nada Te vas a divertir mucho Mucho con él Porque la verdad Tiene buena conducción De balón Muy buena conducción De balón Arriba Por buena ninguna chicos Vamos a ver Enrique Enrique Ponce Iba a decir Enrique Ponce El torero Olé Olé No Madre mía Ponce Pues bueno chicos Se brega mucho Lucha mucho Pero Es que Fijaros Es que 78 de ritmo Chicos Un delantero Le metemos cazador Llega ochentino Y si parece que corre Pero luego tiene que Pase No da buenos pases Tira No es que tire mal Pero tampoco es que tire Como Dios 2 goles 9 partidos Es que Es lo que hay chicos Es lo que hay No voy a engañar nada Esta es la estadística Este equipo ya os digo Si eres de Granada Pues tiene ese reto De ganar A tus rivales Con tu equipo De tu ciudad Si te toca Alguien enfrente Que tenga un equipaje Y además sepa jugarla Pues yo te digo ya A los 100% Que vas a perder Seguro ¿Vale? Aquí el amigo Boga Jeremy Boga es un jugador En la vida real Muy bueno Con mucha técnica Pero por aquí No nos juego Pues nada 9 partidos 2 goles Al igual que Ponce 1 asistencia Y los 2 goles Creo que han sido De cabeza De cabeza Si es muy poderoso Chicos Saltaba bastante Es poderoso de cabeza Y el 70 de ritmo 75 de tiro Es que ya os digo chicos Ya os digo La verdad es que He disfrutado en el sentido De que he llegado A ganar partidos He ganado a lo mejor Un par de partidos O tres Con el Granada La verdad es que disfruta Mucho al ganar Con tu equipo Que cuesta muchísimo Es un equipo Bueno Hecho a golpe de excesión Casi todos los jugadores Son Si no me equivoco Son Todos son cedidos Menos Carcela Y Simapura Creo que Ponce Tampoco Diría que sí Cedido también Creo que Creo que Carcela Tito Y Cuenca Son del club Apostaría a decir Que los demás Son cedidos No estoy seguro Al 100% Pero Bueno Es lo que hay chicos Es lo que hay Nada Este es el equipo Del Granada Ya os digo Traeré más De la Liga Santander El Eibar El Villarreal El Sevilla El El Real Betis El Valencia El Málaga Traeré todos los equipos De la Liga Santander Vale En esta serie Irá en un apartado En una lista De reproducción Cuando ya Vayan entrando Vídeos Vale Bueno chicos Este ha sido El Granada Espero que dejéis Vuestro apoyo Si os gusta el vídeo Y que dejéis vuestro comentario Y voy a hacer un poco De spoiler Del vídeo De mañana Chicos Aquí está Es lo único que digo Vale Vanega Ese es un poquito Spoiler Del vídeo De mañana Bueno chicos Un saludo Me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Si es bien Y no Que iba al fútbol Chao Woo Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.